Otro de los procesos implementados por el gobierno departamental en su compromiso con la educación de la región es el programa de alimentación escolar PAE, que ha llegado desde el primer día y sin falta a las mesas de los comedores escolares. Durante este 2023, más de 8 millones de platos de comida han llegado diariamente a la mesa de los comedores escolares con el programa de alimentación escolar que lidera el Valle del Cauca en los 34 municipios no certificados. Legumbres, proteína, fruta y lácteos hacen parte de la variada oferta de productos de excelente calidad con la que se refuerza el proceso nutritivo de cerca de 120.000 estudiantes. Porque siempre nos brindan el plato de comida y pues hay niños que no tienen comida como en la casa y vienen acá y pues le brindan el apoyo. Cuando nosotros llegamos nos sirven, o sea, caliente y nos dan pues pollitos, carnecita, granos, sí, chévere. Es muy importante porque como lo dije, lo vuelvo a repetir, muchas personas vienen sin desayunar porque salen muy afanados de su casa o tal vez no tienen comida en su casa y pues eso los ayuda como que para tener algo en el estómago. Desde muy temprano las manipuladoras de alimento llegan a los comedores escolares para preparar con amor los platos de comida balanceada que se sirven a los estudiantes sin costo. La comida que dan aquí es muy nutritiva, nos dan frutas y pues me parece excelente y pues los menús que dan son muy buenos la verdad. Me parece importante porque es como una muy gran ayuda. Es bacano porque usted llega y ya le tienes un plato ahí listo, las porciones dan bastante y pues eso lo ayuda a uno porque a veces llega como con hambre de la casa y que no es cansado de desayunar por la madrugada. Desde el primer día de clase los recursos estuvieron asegurados, lo que garantizó la continuidad del programa. Es importante destacar que tenemos garantizado todo el calendario escolar para que nuestros estudiantes tengan las raciones diarias en el aula de clase. Adicionalmente ya está asegurado también el alimento para el primer trimestre del 2024. A la fecha la gobernación del Valle del Cauca ha destinado cerca de 224 mil millones de pesos, lo que asegura la alimentación de los estudiantes hasta marzo del 2024.